Una voz sin sonido, pensamientos prohibidos Amores del pasado puestos al olvido Pasos inseguros, hechizos, conjuros Dos ojos perdidos previendo el futuro Confiar en el destino, del azar un peregrino Hacer el ridículo, caminar en círculos Ay mujer, nunca has visto lo hermoso de un amanecer Una lluvia de estrellas, un suelo empapado ¿O acaso nunca has visto un hombre enamorado? Cae mujer, nunca has visto juntos pasión y placer Conejos en la luna, sueños realizados ¿O acaso nunca has visto un hombre enamorado? Pedazos de vida, puestos a su suerte Tragos de despedidas que saben a muerte Reír a carcajadas y llorar sin calma Contradicciones que me nacen en el alma Canciones desesperadas, esperando la llamada Levantarse desde el lodo, después de intentarlo todo Ay mujer, nunca has visto lo hermoso de un amanecer Una lluvia de estrellas, un suelo empapado ¿O acaso nunca has visto un hombre enamorado? Ay mujer, nunca has visto juntos pasión y placer Conejos en la luna, sueños realizados ¿O acaso nunca has visto un hombre enamorado? Ay mujer, nunca has visto lo hermoso de un amanecer Una lluvia de estrellas, un suelo empapado ¿O acaso nunca has visto un hombre enamorado? Un hombre enamorado Un hombre enamorado Un hombre enamorado Un hombre enamorado